Hay alarma entre los residentes del barrio Pueblo Joven en Cali, debido a tres postes que con el paso del tiempo se han inclinado peligrosamente y ahora son sostenidos casi exclusivamente por los cables de energía. Esto representa un peligro inminente para la comunidad en caso de que lleguen a caer. Desde hace más de seis meses los vecinos del barrio Pueblo Joven empezaron a notar una ligera inclinación en los postes, debido a que el terreno donde están ubicados ha ido cediendo. Hoy en día esos verticales están sostenidos de un cable de energía y la malla de la cancha de fútbol. Temen que esas estructuras terminen cayendo en sus viviendas. Se llamó en Cali, sí, ya vamos, ya vamos, nunca aparecen. Se ha reportado tantas veces que ya se me ha olvidado el número de convenio que ellos nos dan. Si cae el poste y en el momento pasado una persona también la puede afectar, incluso la puede matar. Ese poste se me cae a mi casa y hay un daño bien tremendo. Pese a las insistentes solicitudes aún no han recibido ninguna respuesta de los entes encargados. Que por favor nos ayuden, que no esperemos que haya un desastre para poder llegar al sitio y decir, ay, qué pesar, se cayó. Ahí sí vienen a aparecer, pero cuando se llaman en sí antes de la emergencia no aparecen por ningún lado. La preocupación entre la ciudadanía aumenta con el paso de los días. En las viviendas que están en riesgo habitan adultos mayores y niños, pues temen que con las lluvias el terreno continúe cediendo, siendo inminente la caída de los postes. Estamos haciendo el llamado a las empresas municipales locales. Gracias.